¡Hola mis panditas lindas y hermosas! ¿Cómo están? En este día, tarde, noche, a la hora que estén viendo este video por ahí. Gracias por pasar a este su canal y regalarme un poco de su tiempo. Bueno, en este video no se va a tratar del maquillaje, aunque tengo este background, donde siempre hago mis tutoriales. Este video es un tag. Como ya vieron por el título del video y por la miniatura, se trata del tag del nuevo YouTuber. Y aquí tengo mis preguntitas y tengo 16 preguntitas. Así es que si quieren saber mis respuestas y lo que yo tengo que decir sobre siendo un YouTuber pequeño, todo lo que tienen que hacer es seguir viendo. Bueno, pues como les estaba diciendo, este es el tag del YouTuber pequeño. Yo todavía no cumplo los 100 suscriptores, así es que obviamente soy un YouTuber súper, súper pequeñito. So ya, estas son mis respuestas. Son 16 preguntas y si me miran mirando para abajo, obviamente es para leer las preguntas. Así es que sin más que decir, a comenzar. Ok. Pregunta número uno. ¿Tienes una manera especial de saludar a tus suscriptores? Sí. Yo siempre empiezo con... Diciendo, hola mis panditas, ¿cómo están? Siempre mis... Yo siempre he querido darle un nombre a mis suscriptores y decidí decirles panditas, porque ese es mi animal preferido, los pandas. Así es que... ¡Hola pandita! Pregunta número dos. ¿Cuándo empezaste YouTube? Yo ya tengo un año aquí en YouTube. Lo empecé en julio del 2019. Número tres. ¿Qué te motivó a hacer videos? Lo que me motivó a mí fue mi pasión por el maquillaje, como han visto ya en mis videos. Me encanta el maquillaje, me gusta jugar con maquillaje y yo estoy todavía aprendiendo a maquillarme. Así es que yo, a mí, qué mejor manera que aprender juntos, ¿verdad? Y también me gusta, me motivó porque yo, al principio yo quería hacer vlogs. Quería que mi canal se enfocara en puro vlogs. Y hasta le puse... Mi primer nombre de este canal fue Party's Vlogs o algo así. Así es que... Pero me estoy enfocando ahorita un poquito más en el maquillaje. Pero nada más lo que me motivó fue encontrar nuevos amigos y compartir mi vida con ustedes y lo que yo sé del maquillaje. Número cuatro. ¿Cómo definirías tu canal en pocas palabras? Mi canal es un poquito de todo. Es vlogs, pero no vlogs como los vlogs americanos o de inglés, pues, que van a viajar y hacen esto y mira lo que hice, mira lo que tengo, ¿no? Mis vlogs son más caseros, más cosas que hacemos aquí en el diario en mi casa y todo eso. Y, como les digo, es maquillaje también. Pero ya voy a ir incorporando poquitas cosas más y es básicamente un canal variado para entretener. Número cinco. ¿Quién fue la primera persona que le dijiste que grababas videos en YouTube? Mis hijas, ellas fueron las primeras porque obviamente me miran grabando y nomás me preguntan qué estoy haciendo. Solo les dije que yo quería empezar un canal de vlogs, hacer vlogs en mi canal y ellas fueron las primeras que les mencioné que tenía un canal. Número seis. ¿Te apoyan tus familiares? Esta pregunta es más... necesito un video propio. Yo pienso, no sé. No exactamente. Mis amigos y familiares no me apoyan al 100. Esta pregunta es un poco complicada. Pero la respuesta es no. Número siete. ¿Cuál es tu meta en YouTube? Pues en estos días, como todos, la meta es llegar a monetizarme porque esto es... Esto en realidad es un trabajo. Aunque ahorita no estoy monetizada, pero sí me toma tiempo. Me toma... Tengo que estar... Tengo que tener un schedule donde, digo, de estas a estas horas voy a trabajar en YouTube. Voy a hacer el video y luego de esta a esta hora voy a... ¿Cómo se dice? A editar y todo eso. Eso es un trabajo. A mí por qué no hacer lo que nos paguen por él, ¿verdad? Pero también... Mi meta, pues... Es llegar a más personas con lo poquito que yo sé y aprender junto con ustedes cosas. Y tener amigos por todo el mundo. Número ocho. ¿Has conocido a algún suscriptor? No. Yo no conozco en persona ningún suscriptor. Excepto mis hijas porque ellas tienen un canal y se suscribieron a mi canal. Pero de alguien más, no. Sí, sí conozco a alguien. Yo, como han podido ver aquí en mi YouTube, siempre pongo mi link de mi Facebook e Instagram. Y hay una señora que me sigue en Facebook que es de aquí de la ciudad donde yo soy. Pero de ahí en más no la conozco directamente, en verdad. En vida real. En persona. No la conozco en persona. Ay, perdón. Número nueve. ¿Has conocido a otro YouTuber? No, no he tenido esa dicha de haber conocido a un YouTuber. Número diez. ¿Has colaborado con otros YouTubers? Sí. Aquí en... Cuando recién empecé hice una colaboración con el canal de Kachi. Que la muchacha se llama Kachi. Pero ella vive en Sinaloa. Y sí pensaba ir a verla. Porque iba a ir este año. Yo sí no lo hago a una boda. Pero por la pandemia que está pasando, pues no. Tuve que cancelar mis planes. Pero no. No la conozco directamente. Pero sí hice una colaboración con ella. Ok. Pregunta número diez. I mean, once. ¿Con quién te gustaría colaborar? Pues, para mí sería un sueño colaborar con alguien como Patrick Starr. O Emily Noel. Pero estas son, um, YouTubers americanos. Pero en español a mí me gustaría... Me gustaría colaborar con alguien, obviamente, que le gusta lo mismo que a mí. Como Rosy McMichael, Roxy Bella y Claudipia. Personas como así. Obviamente nunca va a pasar. Nunca me va a tocar colaborar con alguien tan grande. Pero sí me gustaría con ese tipo de personas. Pregunta número doce. ¿Alguna vez has querido dejar de hacer videos por no crecer tan rápido como esperabas? No es que he querido dejar de hacer videos. Pero sí, sí me he desanimado un poco. Porque yo... Pero no es porque no crezco de que... ¿Cómo les explico? Yo sé por qué no estoy creciendo. Y es por no subir videos constante. Al principio de mi canal subía como 3, 4 videos al mes. Y yo sé que eso no es suficiente para nada. Pero como no tengo el apoyo de básicamente nadie. También se me hace a mí difícil subir videos constantes. O no he crecido al... No he crecido al ritmo que yo quisiera. Pero como les digo, a la misma vez es mi culpa por no subir videos como yo quisiera. Es que sí me desanimo yo sola. Y no puedo decirle a alguien, a uno de mis amigos o familiares. Ay, me siento mal o algo así. Porque lo primero que me dirían es... Pues deja de hacer videos. ¿Sí me entienden? So. Me ponen en peor mente. Si le digo a alguien. No es que he querido dejar. Pero... Se nota cuando estoy en esos... Pensamientos. Porque dejo de subir. ¿Sí me entendieron o me... Yo los hice más bolas de todo lo que hablé. Pregunta número 13. ¿Qué crees que te falta a tu canal para crecer más? Pues como les estaba diciendo, para poder crecer más, yo tengo que ser más constante en subir más videos. Trato de... Estaba tratando de subir un video al día, pero mejor decidí subir uno cada otro día. Y ahorita sí se está levantando el paso, sí estoy agarrando el hilito, pero... Como les digo, ya tengo un año aquí en YouTube y no he podido alcanzar los 100 suscriptores. Así es que... Yo creo que es una de las cosas que le faltaba a mi canal. Ser más constantes. Número 14. Pese a ser un canal pequeño, ¿tienes algún hater o un fan muy fiel? Hater no creo de que yo sepa, ¿no? Y si lo tengo, no me han dicho. Igualmente con un fan fiel, yo no tengo... He empezado a tener aquí amigas, aquí y allá en mis grupitos, pero no que diga que siempre está esta persona allí presente en todo lo que hago. No, ni uno de los dos. Pregunta 15. ¿Qué tres canales pequeños recomendarías? Voy a pensar poquito más en esta pregunta y luego los voy a poner aquí en la pantallita. Y por último, pregunta 16. ¿Cómo despides tus videos? Pues de la manera que yo despido mis videos es diciendo gracias mis fanitas por pasar un rato conmigo y por regalarme su tiempo. Espero que les haya gustado. Y por favor, suscríbanse. Ayúdenme a llegar a los 100 suscriptores. Suscríbanse si no lo han hecho. Y peguenle a la campanita para que el tío YouTube lo notifique cada que yo suba videos. Como siempre, tengan buen día, tarde, noche y los miro a la próxima. Es que esa es la manera que despido los videos y esa es la manera que voy a despidir este. Si les gustó y quieren ver más videos de preguntas y respuestas, déjenmelo saber. En los comentarios y déjenmelo saber por dándole like a este video. Y los miro a la próxima. Bye mis panditas. Bye mis panditas. Gracias por ver el video.